La desilusión que me llevé de este colega es tan grande que desde los primeros encuentros que tuve con él y con la forma con la que me trató, entendí que es un fantasma, que nunca se mostró como era y la realidad tuya es que es una persona que le gusta desprestigiar, clasista, malo y bastante hipócrita. Y yo con esa gente no me la llevo y tampoco con las personas falsas que dan la mano y te dicen Laureano, cuenta conmigo. Estoy hablando del señor José Luis Uceche, señaló en entrevista con Pedro Padilla. Asimismo, el actor acotó que en el Boulevard de Santa Mónica, en Los Ángeles, se encontró con Edgar Ramírez y recibió una promesa que nunca se cumplió. El señor Edgar Ramírez, al sellar su compromiso, me da la mano y me dice Quédate tranquilo, ya llegué, es mi primer largo. Gracias por estar aquí conmigo. Quiero que sepas que en el momento que pueda darte la mano, así como tú me la has dado a mí, yo la voy a hacer. Me da un abrazo falso y beso en el cachete de Judas. Más nunca te he visto, más nunca te he visto.